Bueno, aquí estamos con Julio Pallero, actor en la obra de teatro de la mañana a la medianoche de George Kaiser y con dirección de Diego Cossin. Es un obra de teatro que está los sábados a las 19 horas en el Teatro Pairó. Esto es San Martín 766, ciudad autónoma de Buenos Aires. Quiero darte la bienvenida, Julio, nuevamente a la exposición. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por haber venido a la obra de nuevo. Y bueno, que les haya gustado, sobre todo. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, para hablar de esta obra de teatro que se llama De la mañana a la medianoche, a mí lo que me transmitió en una primera instancia es transportarme a ese cine de los años 20, en lo cual está, parece, escrita la obra. Ese cine mudo, ese cine, parece cine negro, ¿no? A mí me transportó a esa época porque también la obra tiene algunos toques, para mí, cinematográficos, es un toque en cuanto al cuerpo, en cuanto a la entonación, en cuanto al guión. Una estética en especial bastante cinematográfica, bastante de una época, ¿no? Es presionista. Es presionista. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención cuando te propusieron este tipo de obra, no? Mira, es una obra que Diego Cocina, el director, ya hace, me contó que hace como 15 años que la quería hacer y no se animaba. Sí. Y me llamó más o menos en octubre del año pasado y me dijo, te mando el texto, léelo a ver qué te parece. Sí. Y me proponía el personaje del cajero, justamente, que es el personaje central. Bueno, me la mandó y cuando lo leí dije, este realmente es un personaje para lucirse. Porque, no solo porque está en toda la obra, sino porque al cajero le van ocurriendo diferentes cosas a él. Y tiene diferentes, le plantea diferentes matices de comportamiento al personaje. Entonces, eso es lo que me entusiasmó. Un personaje, ya te digo, que me requiere un despliegue físico muy grande, muy grande. Estoy terminando muy cansado de las funciones. Y eso es lo que me entusiasmó. Los matices que requiere el personaje. Los diferentes estados de ánimos, el arrojo con que hay que hacerlo. Porque Diego, desde un primer momento, nos dijo que esta obra debe ser actuada muy profundamente, muy intensamente. No es solo la mueca expresionista, el arquetipo gestual expresionista, sino también que vaya acompañado con un estado interno muy potente. Claro, está igual, como decís, hay una gran entrega, ¿no? También está acompañado, digo, todo esto que comentábamos de la ambientación especial que tiene la obra, que la hace muy interesante. Está acompañado con la música, la iluminación, ¿no? La descripción de cada uno de los personajes, lo poco que podemos llegar a saber de cada uno, y la profundidad que da el tuyo. Pero es como decís, hay una gran destreza y una gran entrega de tu parte. La verdad que es admirable, ¿no? Gracias. Bueno, la narración comienza, digamos, como bien vos decías, de cajero en un banco. Parecés una persona más dentro de ese banco. Es una persona que pasa desapercibida. Una persona bastante gris, pareciera. Así es. Una vida bastante chata. Y de repente parece que llega ante sus ojos la oportunidad, ¿no? O la oportunidad de algo distinto. Que es que de repente, bueno, le llega un dinero y que él con ese dinero decide... Sí, no es el dinero en sí. Él queda fascinado por una clienta... Claro. ...una dama muy exótica y muy extravagante, muy ególatra, a la que le niegan un crédito. Claro. Él, yo siempre lo digo, lo aclaro, él no es un ladrón. No. El tipo queda fascinado por esa mujer que ve, no sé si se nota en escena. Sí, sí, sí. Cambia la actitud a partir de que la ve. Y como le niegan un crédito y ella se va ofuscada, se va con un personaje muy vivo, es una diva que dice provenir de Italia. Entonces, como el tipo ve que le niegan el crédito y ella se va, él decide robar el dinero de su caja, aprovechando que un cliente deposita 60.000 marcos, se lo roba y se va a buscar al hotel. Y después la mujer lo rechaza. Claro, bueno, él ve esa... Él tiene que dilapidar todo ese dinero porque está perseguido por la justicia. Claro. Y va a ir a la cárcel, si no. Él ve en esa mujer quizás la oportunidad para salir de esa vida gris, ¿no? También, de paso, claro. Y como ese puente. Yo me ponía a pensar que a veces los hechos de, no, de rubo de un banco, ¿no? Por más que sea por una causa noble o por lo que sea, es como que no tienen un damnificado. Es como que son hechos como que son justos, ¿no? Es como robarle un poco al ladrón, ¿no? Al poder, sí, sí. Pareciera eso, ¿no? También, él quiere romper de otro modo, a su vez con su vida gris. Por eso va y se despide de su familia, va y alardea un poco, pero en realidad se va. Cuando ve que todo es rutinario y no hay cambios, el tipo decide irse. Porque aparte se tienen que gastar los 60.000 marcos porque si lo agarran con ese dinero va preso. Claro. Entonces el tipo de paso quiere vivir pasiones nunca vividas. Por eso va a las carreras de bicicleta a apostar, no importa cuánto dinero, él quiere ver a la gente bramar, vibrar. Él nunca lo vio eso, se nota. Era un tipo que va de casa al trabajo y el trabajo a la casa. Por eso va a un cabaret, por eso va a un lugar y se empilcha de etiqueta, entonces después va a un cabaret, pide caviar, pide champán. Pasiones que nunca vivió, pero es como un niño con juguete nuevo, no sabe cómo usarlas. No es un tipo diestro en esas cosas. Al contrario. Tiene plata y no sabe cómo usarla. Y bueno, después así le va, ¿no? A mí me parecía que este personaje que vos interpretás, ¿no? del cajero, parecía como que de alguna forma más allá de fugarse de estas autoridades, se fugaba de él mismo. Así como vos decías, se fugaba de su vida, de su trabajo, de su familia, de su rutina, como bien vos decías. Se fuga de todo lo que él construyó, digamos. Un poco se va de eso. Tal cual, por eso, como decía, es además de perseguir a esta mujer que lo rechaza, es escapar de su vida gris, de su vida de empleado gris y de su vida sin sobresalto. Sí, sí. Por eso la escena de la casa, que es una de las escenas que más gusta a la gente, porque está bien planteada, ordenada, tiene como una especie de caos dentro de un cierto orden. Sí. Pinta bien el deseo del cajero, que es lo que… el tipo narano sabe qué es lo que quiere, quiere vivir pasiones nuevas, por eso va probando. A mí me hacía también pensar en que, si bien la obra no es que está situada en un espacio temporal fijo ni en un año específico, a mí me hacía pensar en que, en varias preguntas, ¿no? ¿Qué haría uno con tal de conseguir algo, no? ¿Sacrificaría a su familia? ¿Sacrificaría a su trabajo? Buena pregunta. Y después también me preguntaba, ¿qué haces cuando tenés eso que tanto anhelás, no? Más allá, o sea, abstrayéndonos de este dinero que tiene el cajero, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos algo que anhelamos o que tenemos y que queremos? Si pierde el valor o deseamos más, como se me vienen esas preguntas. Uno en general en la vida desea lo que no tiene o lo que no se anima a hacer. Acá este tipo desea cosas de que nunca vivió y después con el correr de la obra, bueno, se da cuenta, no voy a contar el final, pero se da cuenta de que el dinero no lo es todo. Vieron que a lo largo de la obra es perseguido por una especie de niña, muchacha, que vende un panfleto. Es un panfleto ese que dice el grito de guerra, es como decir el crónica de hoy. Es un panfleto militante, digamos, que es la que después lo convence, después de que ve que le sale todo mal, lo convence y lo lleva medio ahí a regañadientes a esa especie de iglesia, de hospicio psiquiátrico, que es una metáfora de la decadencia social, esa escena con todos los... Y no sé si se dieron cuenta que con cada monólogo, cada personaje cuenta parte de la vida del cajero, cada monólogo. Un tipo habla que yo corrí en las carreras de bicicleta, otro dice yo vivo en mi casa con mis dos hijas y mi abuela que rega las plantas, era todo lo que le pasaba a él. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Claro. Otra, una prostituta, sí, yo trabajaba, la que aparece arriba era una prostituta, él pasó por un prostíbulo también, el cabaret prostíbulo. Sí, como que bueno, lo van desintegrando, lo que queda de este hombre a lo que queda de moral, porque también hay como un duelo de moral en el cual él se ve involucrado. Es como en búsqueda de la felicidad, en busca de qué lo podía hacer sentir de vuelta esa sensación. Yo me quedo con esta escena que vos hablabas de cuando él va con ese dinero y dice, bueno, me voy a apostar en la carrera de caballos y él se sentía importante, él se sentía alguien, ¿no? Era alguien para esa gente y el anonimato quizás le decía a una persona más interesante también, ¿no? Sí, sí, sí. Él con eso siente que tiene razón de ser, que se siente con cierto poder, por así decirlo. Sí. Sí, pero no sabe cómo usarlo. Por eso yo le reitero esto de la figura del nene con juguete nuevo. El nene con juguete nuevo. Claro. Que está ansioso y no sabe cómo usarlo. Sí, y como decíamos también, la obra cae en ese lugar, por lo menos me pongo a pensar en este momento donde la gente está sin, mucha gente sin trabajo, la gente metida. No es casual que hayamos visto esta obra en este momento también, digo, que la gente está viviendo en una situación de crisis y parece que el dinero es algo bastante importante y a veces uno, de tanto pensar en la falta que hace el dinero, la falta que hace para llegar a fin de mes, se olvida a veces lo básico que es la familia y lo que todavía tenemos, ¿no? Y lo que todavía nos permite aferrarnos a la vida y ser felices, ¿no? Yo creo que la obra nos deja también eso muy adentro, clavado. Esto de que valoremos aún los peores momentos, valoremos lo que tenemos, ¿no? Sí, sí. Habla de eso y sobre todo sobre el final. La obra tiene como una especie de alegato contra el capitalismo y contra los mecanismos de poder, contra cómo el capitalismo y los mecanismos de poder destruyen al individuo en la lucha por tener más dinero y comprarse. Por eso el monólogo final, cuando él sube al estrado, él dice esas frases que tienen mucha relación con el marxismo, el dinero daña el valor, el dinero, con el dinero se compra menos de lo que se paga. Bueno, está, según lo que nos comentaste, está hecha en un momento muy especial de Alemania, ¿no? En el año... Post-guerra. Claro, post-guerra. Post-primera guerra mundial. República de Weimar, así que tiene toda esa impronta por ahí de anticapitalista o de, bueno... Sí, sí, sí. De hecho, Kaiser, el George Kaiser, fue un autor perseguido por el nazismo, se tuvo que emigrar, le quemaron obras. Él tenía obras de poesía, de cuentos y obras de teatro también. Y le quemaron obra. Él emigró y emigró a Argentina. Estuvo viviendo unos años en Argentina. Me contó Diego. Yo no lo conocía, el autor. Bueno, también era muy interesante, muy atractivo de ver cómo también narraban los cuerpos, ¿no? Tanto en la primera escena, como estos cuerpos parecían máquinas que estaban automatizadas. Y en la última escena también. Y luego, estos personajes también se transforman como... Son una especie de masa, de corriente, que, bueno, justamente tu personaje va en contra de esa corriente. O por momentos va en contra y por momentos va con esa corriente. Como que juega también con eso, pero me impactaba como también, como bien decía mi compañero ahí, toda una entrega corporal y una entrega actoral. Digo, más allá de eso, se nota como los cuerpos narran un montón, ¿no? En cuanto a estas cosas. Y por lo menos en mi personaje era algo como casi obligado, ¿viste? A mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo, proyectar con el cuerpo. Y este personaje y el estilo este de teatro expresionista se presta mucho para eso. Para la proyección del cuerpo en el espacio, que los gestos igual estén apoyados en lo que pasa. Por eso yo le decía que Diego nos pidió que trabajáramos así, con un estado muy intenso, pero de adentro hacia afuera. Claro. Y como estos estados, había como estados compartidos, ¿no? Porque los estados de, por momentos, ¿no? En escenas, cuando había más escenas que parecían masa, se mimetizaban. Los estados de uno mimetizaban al otro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Esas fueron todas indicaciones oportunas de Diego, el director de Diego Cosín. Bueno, creo que la obra, tal cual como lo dijiste vos, nos ofrece una mirada introspectiva sobre la maquinaria en la que estamos metidos, en la que vivimos el capitalismo. Nos invita a reflexionar sobre ciertos valores, ciertas cosas que uno da por sentadas, como esto de, bueno, qué bien que me vendría a robar un banco, o si cambiara mi realidad, o si modifico esto, para ahí soy más feliz. Y a veces hay que aprender a mirar, ¿no? Es lo que creo que nos enseña también la obra. Claro. De la futilidad del dinero, a veces, de la, digamos, de la, de que el dinero sirva hasta cierto punto, pero cuando uno pierde los valores familiares, o valores más que tienen que ver con el alma, con el espíritu, ahí no hay dinero que lo compres. Habla de eso. O sea, hasta uno, o sea, hasta donde uno pueda arriesgar materialmente con algo, hasta donde pueda arriesgar eso, ¿no? Bueno, la verdad que felicitarte, Julio, porque la obra tiene una muy, muy gran entrega de tu parte. Se nota que hay una, como dije al principio, una gran destreza en un guión que es bastante complicado, es bastante guión extenso, y me parece a mí que, que es una obra que merece más, merece una puesta fantástica, así, gigantesca, porque, porque lo merece, realmente merece todo el trabajo. Ojalá, ojalá, eso ya depende del director, de la idea de reestrenarla, seguimos ahora hasta fin de noviembre. Sí. Los sábados a las 19, ahí en el Pairó, pero bueno, la idea de reestrenarla el año que viene, no se sabe aún si en el mismo Pairó o en una otra sala. Eso ya depende de la disponibilidad de salas que haya. Yo te agradezco por siempre recordarnos, siempre tenernos presentes para, para las obras, para las producciones en las cuales estás, así que, gracias por confiar nuevamente en nosotros. Bueno, les agradezco y les digo nuevamente, los sábados a las 19 horas en el Pairó, San Martín 766. Las entradas se venden por la Alternativa Teatral, y también en la página del Teatro Pairó. Son entradas muy accesibles, hay descuentos a estudiantes y jubilados en el 50%. Así que, bueno, hasta el 30 de noviembre estamos, los esperamos. Bueno, Julio, de mi parte también felicitarte y, bueno, enviarle también un saludo especialmente a todo el elenco y a todos los que forman parte de la obra. Y felicitarte porque esta, tiene un despliegue escénico y hay una entrega, como decíamos, de parte de todos los actores. Y la propuesta ya en sí es muy interesante y te hace preguntarte estas cosas, ¿no? Así que, bueno, felicitarte y agradecerte por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la nota.